Es importante la planificación para poder gobernar y la articulación que vamos a tener con Roy Nicky siendo intendente él y yo gobernador de la provincia para que los equipos trabajen en la planificación de la capital del Chaco, de este conglomerado urbano que también es un territorio compartido en el área metropolitana con otras ciudades y obras trascendentales que tienen que hacerse pero que la gente está esperando hace mucho tiempo como obras de iluminación, la limpieza del sistema lacustre, de lagunas, escurrimientos que las obras vayan acompañado de todo el sistema de desagües, respetando las cuencas pero así también con priorizar obras para que la ciudad vuelva a tener el perfil comercial, cultural siendo el orgullo de los chaqueños y de los resistencianos. ¿Funciona un municipio con un gobernador del mismo partido político? Deben funcionar los municipios con cualquier gobernador porque la democracia elige a quienes tenemos la responsabilidad y después hay que trabajar articuladamente pero en este caso con Roy Nikits vamos a terminar esta pelea permanente que hay entre el gobernador y los intendentes. Creo que Resistencia tiene que comenzar a transitar una etapa de acuerdos, de consensos, de realizaciones y de trabajo en conjunto. Bueno, también veímos la presencia de otros intendentes del interior que vienen a reforzar ese apoyo. Sí, hoy estuvimos trabajando también con el intendente de Quitilipi, Quitito Lobey, el cual pone a consideración su gestión y el trabajo que vamos a hacer. Tengo mi afecto, un compromiso y mis afectos, el cariño y mi historia también en esa ciudad en la cual voy a acompañar. Vamos a hacer un trabajo articulado muy fuerte frente a la necesidad que necesitan los quitilipenses y lo hemos hecho también con Marcelo Cabrera, quien es intendente o candidato a intendente de Macallé, el cual tiene todo mi apoyo y necesariamente tenemos que trabajar para que Macallé siga creciendo, para que realmente trabajemos de la mano del trabajo, de la oportunidad a acceder a que cada uno pueda trabajar, pueda desarrollarse, pueda crecer y bueno, Macallé en particular con muchas potencialidades. ¿Me preocupa el estado de los municipios? Sí, me preocupa primero porque ha habido una mirada muy sesgada, digamos, sobre algunos municipios que tenían el mismo color político que el actual gobierno y otros que no tenían esa mano tendida. Tenemos que comenzar una etapa distinta en el Chaco, una etapa donde trabajemos codo a codo con los intendentes de las 70 localidades de la provincia, trabajando articuladamente porque no se puede hacer diferencia entre uno y otro porque los que viven en cada uno de los municipios del territorio provincial son chaqueños, no son ni peronistas, ni radicales, ni de la libertad avanza, ni de socialistas. Somos todos chaqueños y voy a trabajar de esa manera. Hoy los 11 concejales y yo como candidato a intendente le hemos pedido y hemos tenido esta reunión de trabajo junto con el gobernador electo Leandro Esdero en donde hemos planteado concretamente cuáles son las temáticas más importantes que hemos visualizado en base al recorrido y a la charla con vecinos y con instituciones de la sociedad civil. Así que en eso creo que el trabajo en conjunto que vamos a tener de acá en adelante en caso de ser electo el 5 de noviembre con el gobernador Leandro como decía recién en temas que hacen a la vida cotidiana de los resistencianos. Tenemos la prestación de servicios que cumple o debe cumplir todo municipio como es la iluminación que es uno de los reclamos más fuertes de los resistencianos y decimos nosotros que vamos a iluminar resistencia porque está muy vinculado con el tema de la seguridad. El tema de la recolección y el destino final de los residuos, el tema del bacheo del micro y macro centro, la reparación de calles de tierra en todo el ejido municipal, el recorrido de los colectivos. O sea, son cuestiones que son de competencia netamente municipal. Entonces lo que hemos planteado hoy y hemos trabajado con el gobernador electo Leandro Hedero es concretamente los temas que impactan en el vecino resistenciano y que son responsabilidad directa de la provincia. Hablamos en este sentido del tema de SAMEP, el tema de las cloacas y el agua potable, a veces las rupturas de las calles y la ampliación que hay que hacer de estas obras, el tema de la seguridad que no es un tema menor, y en esto trabajar en forma conjunta. Estamos hablando de SECHEP, la importancia que va a tener para nosotros el trabajo conjunto entre el personal de SECHEP, que tiene mucha experiencia y la empresa, el equipamiento necesario. Pero voy a dar un dato más concreto, que es ante el fenómeno del niño, que ahora ante unos amagues de lluvia, después de tanta sequía, nos hace retrotraer a mayo cuando apenas llovió un poco, después de tantos años de seca y que hubo gente inundada por varios días con agua que entró en las casas y calles que quedaron totalmente intransitables por el mal mantenimiento, el no perfilado y entonces también las evacuaciones hídricas por punetas, alcantarillas y canales, todas en mal estado y sucia. Entonces, el trabajo en conjunto que vamos a tener la Administración Provincial del Agua y la Municipalidad, porque es responsabilidad compartida, el tema de las lagunas, las defensas, en esto hemos estado trabajando mucho con gente que nos ha aportado su experiencia, o sea que para que sepamos todos los que vivimos en el área metropolitana, no solamente en resistencia, el tema de los desagües es sumamente importante, el tema de las lagunas limpias que no las están y vamos a tener que hacerlo a partir del 11 de diciembre, la limpieza de los canales y fundamentalmente el funcionamiento de las bombas de desagote, si funcionan primero y después si están los grupos de electrógeno en caso de cortes de energía para no tener problemas de inundación por falta de funcionamiento de las bombas, este trabajo en conjunto sí o sí tiene que hacerse entre la provincia y la municipalidad.